Música Amigos de Mundo Verde, soy Juliana Montesúñiga. Bienvenidos a nuestro programa. Hoy con más novedades de todas esas ciencias ancestrales y conocimiento que realmente nos hacen sentir cada vez mejor. Música Hoy continuaremos con la segunda parte de Yoga Comunitaria. En esta oportunidad seguimos ofreciéndoles los beneficios de la práctica de la Yoga para el equilibrio de cuerpo, mente y alma. Sería recomendable implementar la práctica de Yoga dentro de los centros comunales, organizaciones, instituciones, escuelas y universidades de nuestro país, para que de esta forma la población libere estrés y aprenda a manejar las tensiones y ansiedades del tren de vida acelerado que llevamos. Que cada clase de Yoga sea tu propio retiro personal, para que así aprendas a respirar con mayor facilidad y aprendas el más antiguo y perfecto camino hacia la paz, la calma y la serenidad, para de esa forma manejar mejor el estrés. A continuación les enseñaremos algunos ejercicios y sus beneficios para la salud. Música Flexión hacia adelante Siéntese sobre los talones, ahora inhale profundamente y mientras exhala, inclínese hacia adelante, con los brazos extendidos hasta que la frente toque el piso. Permanezca unos segundos y mientras inhala, vuelva lentamente para pasar a la postura siguiente. Música Postura de la mesa Siéntese con las piernas flexionadas y los brazos extendidos hacia atrás, con las manos apoyadas en el piso y levante las caderas manteniendo la espalda en línea recta paralela al piso, llevando la cabeza hacia atrás. Música Beneficios Da resistencia a los hombros, brazos y muñecas. Fortalece la espalda, estimula la circulación y quita la fatiga. Música Rotación de brazos Inhala al elevar el brazo hacia atrás y exhala al traerlo nuevamente hacia adelante. Música Repita el ejercicio con el otro brazo. Música Y finalmente, ambos brazos para soltar cualquier tensión. Música Beneficios Este ejercicio fortalece y levanta el busto, fortalece la articulación de los hombros, permite la expansión toráxica y una mejor respiración. Música Música Ustrasama postura del camello. Arrodíllese con los dedos de los pies estirados. Coloque las palmas de las manos a la altura de las caderas y lleve hacia atrás la cabeza. Inhale y levante la parte baja del cuerpo. Arquee la columna vertebral. Música Beneficios Activa el sistema respiratorio, elimina el dolor de cuello, hombros y columna vertebral. Alivia el dolor de cabeza y problemas de la voz. Música Matayasana postura del pez. Música Lleva los brazos debajo del cuerpo. Descanse las palmas de las manos en el piso, llevándolas debajo de los glúteos. Deje colgar la cabeza de manera que la coronilla descanse en el piso. Música Beneficios Ayuda a la respiración profunda. Tonifica el sistema digestivo, estimula los nervios faciales y alivia la tensión. Para deshacer la postura, deslice la cabeza hacia atrás y luego baje el pecho. Música Udita postura de las piernas levantadas. Música De espalda en el piso, valiéndose de la ayuda con una liga, tome una inhalación profunda. Mientras levanta la pierna derecha hasta que quede en ángulo recto con su cuerpo bien estirado. Y con la planta del pie, hacia el techo sin doblar las rodillas y manteniendo la pierna izquierda flexionada. Exhala bajando lentamente la pierna derecha y repita el ejercicio con la otra pierna. Música Beneficios Fortalece los músculos del abdomen, favorece el retorno venoso para las personas con várices, quita el dolor de espalda y lumbago. Música Masaje a la columna vertebral. Música Acuéstese de espalda, doble la pierna derecha e inhale girando y déjele caer por encima de la pierna izquierda hasta que la rodilla toque el piso. Música Regrese a la posición inicial y exhale girando a la izquierda para repetir el ejercicio con la otra pierna. Beneficios Este ejercicio es para la parte mediana de la columna y la espalda. Música Y bien, de esta manera llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy. Esperamos que les haya gustado tanto a ustedes verlo como a nosotros nos ha encantado hacerlo. Será entonces hasta una próxima oportunidad. Música Y como regalo de navidad, yoga para niños, aquí en Mundo Verde, por TV. Música 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 Música